La inquietud de hacer proyectos de murales en escuelas o espacios educativos surge como en 2011 más o menos, por noviembre, con la convocatoria que lanza el Instituto Veracruzano Educación y Cultura para apoyo a jóvenes creadores. Hace una propuesta bastante express porque los tiempos estaban muy rápidos y se manda a concurso, pero no hace el eco necesario y se queda postergada la idea, pero ya la inquietud estaba puesta sobre esa línea. Para diciembre, yo creo, más o menos de 2012, se hace la propuesta directa de que este mismo proyecto se reestructure, se estilice, por así decirlo, se afine en algunos puntos y se presente directamente a la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación. Entonces, se hace una entrevista con el ingeniero Rubén Arcos y se le plantea esta inquietud de manera personal y dialogada. Entonces, él dice, adelante, pues sí, es algo que nos hace falta porque esta parte de las artes visuales estaba un poco floja con los proyectos, había mucho impulso con la cuestión de la música, de la danza y del teatro, pero de la parte visual no había una propuesta concreta. El ingeniero Rubén Arcos Hernández, director de actividades artísticas de la SEP. El licenciado Paúl Morales Sánchez, que viene en representación del licenciado Renécio González. Entonces, se me da como carta abierta y la posibilidad de en 15, 20 días terminar de armar el proyecto con estructurarlo de otra manera, con la justificación pedagógica. Y se entrega por ahí de marzo de 2002, está fechado el proyecto general de los murales, con la intención de precisamente llevar como esta cuestión gráfica a las escuelas primarias, sobre todo primarias, de la educación básica, para que exista como este tipo de aliciente entre los niños, o esta inquietud de ver cómo se hace un mural, de plasmar los contenidos, quizá educativos, históricos, éticos o de rescate de valores, desde otra perspectiva que no es la tradicional, de estar en un aula de clases y propiamente leyendo un libro de texto. Este ejercicio es decir con otras palabras el mismo mensaje, a lo mejor y otro tipo de lenguaje que sea más asequible a los niños, porque finalmente pues todo entra desde la visión. Se termina el proyecto general en marzo de 2012 y se plantea la posibilidad de hacer una serie de murales, de número indefinido, dependiendo las circunstancias y las exigencias, digamos, de los planteles, que van a solicitar este apoyo, porque se considera como parte de un apoyo que presta la dirección de actividades artísticas de la SEP. Entonces, cada uno de los proyectos que se pueden generar o gestar dentro de este proyecto general requiere una investigación aparte, requiere un proyecto aparte y una estructuralización, dependiendo las exigencias de cada uno de los planteles. No puede llevarse la misma idea, el mismo mural a diferentes espacios, porque no todas las personas tienen esa misma exigencia y ese mismo contacto con lo gráfico. Entonces, para cada uno de estos proyectos, que se llaman microproyectos dentro de lo establecido en el proyecto general, se van a tomar en cuenta como diversas circunstancias, incluso hasta sociológicas, ¿no? De cuántos alumnos tiene el plantel, qué magnitudes va a tener el mismo mural, en qué situación se va a encontrar, si va a estar al intemperie, si va a estar en un lugar cerrado, si va a estar al aire libre, incluso en la calle podría ser, ¿no? Cuando se plantea ya esta posibilidad de hacer los microproyectos, el primer proyecto, o el proyecto piloto, como lo hemos llamado, es el proyecto de la Escuela Primaria Federal de Cuauhtémoc, surge con la inquietud de hacer un mural de corte histórico, en el que se rememore alguna de las hazañas que tuvo el joven tlatoano de Cuauhtémoc, que estuvo, digamos, en contacto directo con el sitio de Tenochtitlán y la posterior caída de la ciudad mexica, ¿no? Claro que se plantea la posibilidad desde un inicio de que existan otro tipo de temáticas, ¿no? Se propone que se incursione un poco en el rescate medioambiental, en el rescate de valores, en la ética social, también el rescate histórico, en este caso de Cuauhtémoc, y finalmente se va por esta línea, ¿no?, de la importancia de lo histórico. Se hace un breve recuento de manera de investigación acerca de la biografía de Cuauhtémoc, los puntos importantes a tocar, y se proponen dos bocetos diferentes para esta escuela, ya considerando las medidas de la barda, ¿no? El primer boceto es esta gesta heroica en la que Cuauhtémoc le ofrece su daga a Hernán Cortés para quitarle la vida, ¿no?, cuando él decide que ya ha hecho todo lo que podía hacer por su pueblo, a manera de muerte honrosa, darle el puñal y decirle, toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame, ¿no? Y la otra propuesta que es precisamente esta, en la que se ha llamado la defensa de Tenochtitlán, en la que se pone a Cuauhtémoc en una situación diferente, más bien recibiendo, digamos, con un poco de gallardía y coraje al contingente español que había repostado, digamos, sus fuerzas después de la derrota de la Noche Triste, ¿no? Todo esto se justifica de manera histórica, se hace un pequeño esquema también en donde los elementos que conforman el mural son explicitados y se pone la justificación de también por qué se ha escogido pintar lo que se está pintando, ¿no? Incluso hay una cuestión que se comienza a trabajar, que es la intención del colorido, ¿no? El boceto original contemplaba los colores de otra manera, había menos amarillos y menos rojos y un poco más de azules, por una cuestión más bien didáctica, ¿no?, de que el azul propone otro tipo de señalizaciones, pero cuando ya se está tratando de una cuestión más bien heroica, de una afrenta directa en el choque de dos ejércitos, se decide mejor optar por el color amarillo, que aparte es muchísimo más encendido, ¿no? Llama más la atención e incluso las personas cuando llegan desde un inicio son atraídas directamente hacia esta puesta, ¿no?, plástica. Desde el inicio del planteamiento del proyecto en el papel, pues son diferentes etapas que se ha intentado como respetarlas debido a que hay una esquemática, una continuidad y que no se trata, digamos, de ser como un rótulo sencillo, ¿no?, o algo que sea gráficamente agradable a la vista de los alumnos, de los docentes o de los padres de familia, sino que también lleva un contenido, una dialéctica incluso, sobre todo semiótica, ¿no? Entonces se plantea desde este punto de vista un esquema principal que es el boceto, se comienza a trabajar en él, en dos bocetos diferentes, entonces se elige el que se va a realizar, se proyecta a gran escala con retícula, digamos, en este caso se pegaron hilos a cada 50 centímetros de distancia trazando una cuadrícula que simulaba, digamos, tener la apariencia del boceto en el papel, se traza con grafito y después comienzan a hacerse ya los trabajos de pintura, ¿no? El trabajo de pintura propiamente consta de diferentes etapas también, la primera de ellas fue rellenar todos los espacios de colores en bruto, por así decirlo, el color puro, sin matices, de ahí comienza el proceso del ejercicio de luces y sombras para dar tridimensionalidad a las figuras y el proceso, digamos, más tardado que fue el de realizar los detalles, los detalles consisten en pequeñas pinceladas de más o menos 5 centímetros de largo por medio centímetro de grosor, más o menos. En las partes más detalladas, incluso, las pinceladas tienen que ser más delicadas para dar la intención, en este caso, a los rostros de los personajes. Se decide de manera deliberada que el mural va a estar dividido en dos secciones, una que es hacia la derecha, a mis espaldas, la sección donde están los españoles o el contingente español llegando por la calzada de Iztapalapa, en la que se muestran un par de perros, un dogo y un mastín, se muestran también un pequeño contingente de españoles, soldados, arcabuceros quizá, Hernán Cortés sobre su caballo rampante y un par de frailes también haciendo alusión a la conquista espiritual que también se venía a ejercer sobre las tierras de acá. Se pintan dos bergantines que fueron un símbolo, bueno, de los 13 que los mandó a construir en el lago de Texcoco Hernán Cortés para hacer el sitio también por el agua y de fondo el volcán del Popocatépetl como un referente geográfico. Esta parte se decide que se va a trabajar de una manera distinta a la parte principal que sería el segmento opuesto, ¿no? Se decide que se van a realizar manchones simulando las caras de los personajes y no profundizar tanto en sus rasgos porque la intención era hacer una marcación deliberada entre estas personas que llegan del exterior y las personas que van a hacer la defensa del propio sitio de Tenochtitlán. La siguiente parte está enmarcada por el águila que es símbolo totémico de Coutémoc, el emperador azteca que recibe a las huestos de Hernán Cortés y viene descendiendo a manera de cacería, de picada, porque precisamente eso significa el nombre de Coutémoc, águila que desciende en busca de su presa. Era de figura hermosa, moreno, fuerte, ahogante, su mirada era tranquila, segurada y bello semblante, patineta como mi mano, valiente como león, así era el nombre de Coutémoc, de México, gran señor. Entonces el personaje principal que se tiene en este mural es la imagen de Coutémoc como guerrero águila, que es la primer orden de los yaoyisque o los guerreros azteca, la orden digamos más alta, el rango más alto que se adquiere, él como gran emperador pues obviamente lo tenía. En el escudo decide ponerse una pequeña glosa que legitima un poco lo que se está pintando con la idea de la historicidad, en este caso dice, tras el sitio de la ciudad de Tenochtitlán del 20 de mayo de 1521, el joven tlatoani Coutémoc defendió la ciudad durante 75 días en condiciones adversas hasta quedar reducidos al islote de Tlatelolco. A continuación se hace una selección de personajes que estuvieron de alguna manera inmiscuidos o más bien súper inmiscuidos en lo que fue la defensa de Tenochtitlán y que simbolizan al mismo tiempo la población mexicana, un guerrero posiblemente flechador secunda al personaje de Coutémoc no trató de hacerse mucho hincapié en su tocado, en su penacho o en sus facciones porque precisamente quedaba detrás del penacho de Coutémoc. A continuación continúa un guerrero jaguar que sería la segunda orden militar más importante del Estado mexica y se pinta a continuación una mujer muerta en parto que eran llamadas ciguateteos. Las mujeres muertas en parto eran consideradas guerreras también por precisamente llevar a cabo la cúspide de la batalla que es generar vida aún dando su propia vida a cambio, morir en pleno parto pero generar a un nuevo hijo del sol en este caso. Va con su tocado con dos serpientes mirando hacia los lados y un cinturón también en forma de serpiente. Se cree que las mujeres muertas en parto igual que los guerreros caídos en batalla se convertían en colibríes que seguían al sol en su peregrinar diurno. Y finalmente se dibuja un personaje que causó como un poco de revuelo en la construcción del mural porque me preguntaban ¿pero por qué hay un negro si no había negros o esclavos africanos? En todo caso los trajeron los españoles. Pero bueno, más bien es un comerciante o poxteca que servían o fungían para las labores militares como espías de los territorios ya que conocían precisamente estos territorios mejor que nadie. Podían trazar mapas y servir de manera bastante eficaz en las emboscadas y este tipo de situaciones. Ellos se pintaban completamente de negro para diferenciarse del resto de los guerreros. Entonces también es como una de las partes importantes de la población mexica ya que el comercio fue el principal factor que influyó para que el imperio mexica se consolidara como tal o estuviera en vías de consolidarse como tal. Bueno, de este lado es lo que ya habíamos comentado también fue un caso bastante curioso como a manera de anécdota que los perros que están pintados ahí causaron un montón de preguntas y precisamente esto es lo bonito yo creo de realizar este tipo de ejercicios plásticos en escuelas sobre todo de área básica o de educación básica cuando se tiene una justificación acerca de los signos y los símbolos que se van a emplear en un mural que puedes generar una especie de duda entre los niños o preguntarse ¿por qué estás pintando esto? ¿para qué lo estás pintando? y al mismo tiempo tratar de mover un poco sus inquietudes que lleguen y te pregunten ¿por qué hay un perro? si en México no había perros antes de que llegaran los españoles entonces ya les puedes explicar que hay una narrativa que precisamente estos perros los traían los españoles para ejercer un castigo terrible que le llamaban aperreamiento y consistía en precisamente que a los indígenas cautivos los colgaban de cabeza sobre un travesaño de madera y les soltaban perros de este tipo que son mastines y dogos en calidad de hambruna entonces estaban muertos de hambre y lo que primero hacían era despedazar los rostros de los cautivos entonces era un ejercicio terrible pero en algún momento tuvo que tocarse alguna maestra llegó con la inquietud y trajo a sus alumnos a que yo les explicara por qué había unos perros en el mural entonces de repente fue un poco impactante ver como la cara de asombro de los niños y hay que tener mucho atiento a la hora de utilizar las palabras el lenguaje preciso para que los niños no se vayan con un shock tan terrible pero tampoco falsearles la historia porque fue algo que ocurrió finalmente es un trabajo que se está comenzando este es el primer proyecto el primer producto más bien de este proyecto general de modalización y bueno afortunadamente se nos ha dado la oportunidad de llevarlo a cabo bajo la dirección del ingeniero Rubén Arcos en la dirección de actividades artísticas y se hace la invitación también a que cualquier institución educativa puede realizar una solicitud digamos no es tan fácil en cuanto a tiempos realizarse pero con un poquito de paciencia yo creo que se pueden agendar diferentes proyectos el proyecto general está a disposición también ahí en la dirección de actividades artísticas y vía internet por si quieren leer los lineamientos y pues ir pensando un poco en los espacios en donde se podría implementar este tipo de trabajo o incluso llevarlo a otros niveles de experiencia con los niños de ponerlos propiamente a ellos a gestionar su propio mural es una cuestión que se puede platicar se puede trabajar y yo creo que en colaboración saldría algo bastante padre gracias gracias